Hola, muy buenos días. Yo soy Catarina de CN y estás en TBC Televisión Contigo y les traigo el pronóstico del tiempo para Occidente y Bajío Centro. Se mantendrá cielo medio nublado con potencial de lluvias para Nayarit, Colima, Jalisco y Michoacán y también para los estados de México, Puebla y Tlaxcala. Y por la mañana y noche se esperan temperaturas mínimas entre los 5 y 10 grados Celsius en las partes altas del centro de México. Y se prevé ambiente fresco con temperaturas máximas entre los 17 a 22 grados sobre los estados del Bajío y Centro. Y alcanzando los 30 grados Celsius en las zonas costeras del occidente de México. Así que utilicen el bloqueador solar si van a la playa. Tenemos máximas de 26 para Puerto Vallarta y Manzanillo máximas de apenas 18 grados. Se pronostican lluvias con tormentas eléctricas en Puerto Vallarta. Tomen sus precauciones y van a ir manejando a la playa. Tenemos también tormentas eléctricas para Zamora y para Apatzingán con máximas de 34. El ambiente va a estar caluroso en Apatzingán. Tenemos lluvias también para el centro Bajío con ambiente templado para toda la región. Acuerden sacar sus paraguas y tomar la vitamina C. Le mando un saludo a mis amigos de Guanajuato con máximas de 20 grados. El ambiente va a estar templado en Guanajuato. Tenemos para Cuernavaca cielo de parcial a medio nublado. Y tenemos la temperatura más alta en el centro con máximas de 25. El ambiente va a estar de templado a cálido muy agradable. Para Puebla máximas de 20 y cielo con lluvias para el restante de la región. Para Guadalajara viernes con lluvias máximas de 21. Y para el domingo se pronostican tormentas eléctricas. Así que tomen sus debidas precauciones. Parazo de México viernes con máximas de 20 grados. Y lluvias también. Y baja la temperatura el sábado y llega el lunes a máximas de 22 grados. Y este fue el reporte del tiempo. Acuérdense, haga frío o calor, tengan siempre buen humor.